Pues muy buena gente, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yessi Vete Chicos hoy traigo información sobre lo que va a ser el evento de mañana sobre la incubadora Lo que va a ser Alok por el 99 diamantes y lo que es la ruleta del pase elite Como siempre no olviden suscribirte, darle like, comparte, activa la campanita para que no te pierdas ningún video La mayoría de los espectadores que ven mis videos no están suscritos, así que te invito a que te suscribas para que no te pierdas absolutamente nada Y a su peso 2000 suscriptores, ok Bien chicos vamos a comenzar con lo que va a ser el evento de lo que es la agenda semanal Como saben esta es una agenda semanal bastante cargada, mañana tenemos el evento de la incubadora Aquí voy a ir diciendo bien como va a funcionar Los que van a enseñar la nueva pared, recargas de personajes, sin personajes y eso Aquí les damos recarga de luz, todos los eventos que va a haber el día a partir de mañana Ya comenzamos con lo que fue la SKS, mañana comenzamos con lo más chetado Les explico como va a ser la incubadora Los tickets negros que vienen allí son los pergaminos que se van a utilizar Por recarga te van a ganar uno, la incubadora más o menos se pensaba que iba a ser así Sin embargo ya sabemos que los pergaminos van a ser esos negros que se van a poder intercambiar ¿Cuánto va a ser el precio? Vamos a, supongo que van a ser más o menos como de 4 a 7 piedras Y 2 pergaminos, estos pergaminos no sabemos si, ya mañana veremos si va a ser por recarga de 500 diamantes o de 1000 Quisiera yo coferar de 500, vamos a tener que gastar tanto Así van a ser, acá tenemos lo que es la ruleta Para el pase elite, la ruleta de la suerte Aquí vemos los premios que va a tener, estos premios pueden variar por el pase elite Es bueno, así que, pues mi parte me parece que está bien, eso va a ser el evento del lunes Para que puedan reclamar su pase elite Comparlo a un buen precio Por eso es que yo no lo había comprado Porque sabía que podía conseguirlo mucho más barato Al final de mes, porque era el aniversario Acá tenemos a Log, 83% de descuento Esto va a ser a 99 diamantes Para regalarlo Como hicieron la última vez Así que si apreo mucho apoyo en el video Vamos a estar haciendo un directo sorteando Voy a recargar para lo que es la Recubar eso Así que vamos a gastar unos 500, unos 5 a Log Sigo mucho, mucho apoyo en este video En los likes y en los vistas Estaré regalando 5 a Log Digamos, después de cuando esté el evento Que este va a ser el evento, va a ser la próxima semana Apenas salga, vamos a hacer un directo Regalando a Log Así que pendientes con eso Es la información que te van a traerle Ya saben, los pergaminos van a ser esos negros Mañana van a ganar uno Y el jueves va el viernes van a ganar otro Por recarga Así que pendientes con eso Que pueden ser el evento Que se acaba el 26 Y el de las en cubo 3 Un cubo 3 en un 1 Así que para que no No empiecen a gastar al principio Porque al principio siempre van a sacar Y hay que esperar al final Si hay un argumento más para otro pergaminos Así que nada chicos, como siempre Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Adiós cracks Adiós